Bienvenidos a este nuevo capítulo de Jujutsu Kaisen Capítulo número 15 de la segunda temporada Este es el canal Siname, disfrútenlo Si, el propósito de este huevón era sacarlos a todos de este dominio Ajá, exacto El agujero por el que le entré ha sido bloqueado Es más difícil hacerlo del interior pero puedo mantener un agujero para el que pase una persona durante unos segundos A ver, simple Ellos tenían una abertura Ajá Tenían una abertura Y esa abertura creo que se ha roto ya que el desgraciado de Toy y el tropecillo de 39 de fluctuaciones Parte 2 Uf, mira, mira el agua Ojito 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 Y ahí nos muestran nuestros platos El enemigo puede entender el alma humana El alma humana solo se permite la convicción discreta Lo que después trae confianza a un hechicero de grado 1 Para salir de este dominio La opción que ya no esté en mente ha vuelto a surgir Sí Ah, no ¿Quieren protegerlo? ¿No quieren salir o cómo? Sí, sí, sí Van a salir, claro Claro, 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 claro La animación está buena A ver, los dibujos están bien No sé por qué O sea No, yo no entiendo por qué se han quejado las personas del anterior episodio Uf La persona que nació heredando la maldición de la familia Zenin Claro, como es de la familia Zenin, él puede entrar La persona que no puede abandonar por completo esa maldición Ellos presenciaron con sus propios ojos Nunca lo conocieron, ¿no? Que lo abandonó todo ¿Cómo que hay el movimiento? No lo conoces No lo conoces, si supieras que es tu viejito Para que veas La técnica maldita del Uh 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 What? Es fuerte, weón Sí, sí, es mamadísimo Quítese Nada de comentarios machistas, por favor Nada de comentarios machistas Sí Está más O sea, Toby Por lo que vimos en el pasado Es mamadísimo Ya ves O sea, ellos querían salir Pero Toi la fregó Creo que el viejo sí lo conoce Claro, el viejo sí lo conoce Sí Era obvio El exorcismo del abuelo Gami Continúa incluso después de su muerte Cuando la energía maldita de su nieto Que le sirve de recipiente Se agota El exorcismo debería terminar también Pero él poseyó el cuerpo No consume energía maldita No consume energía maldita ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? ¿No lo conoces? Claro Insignificante Para que veas Uh 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 Claro Creo que tenían un chacos Jugando Uh Uh Para casa Ay Ay Sus colmillos Siempre señalan los fuertes Vamos Toi Vamos Quiero verte Quiero verte Ya que pues Con Goujo Era obvio que ibas a perder Igual Emocionadísimo Por ver el capítulo número 15 De esta Sí, lo repetí De esta segunda temporada Después del opening Seguimos con la reacción Continuamos Amigos 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Uh 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 Amigos La animación Me van a decir Uf Qué planito Amigo Qué planito Qué planito Me parece Está más oscuro Ay, ay, ay Está un poquito oscuro Pero qué planardo Y qué buena Fluidez tiene El No le hizo nada Lo comió Lo comió Lo mordió Dios Vamos Dame más Dame más Soy Dame más Uh Perrísimo Perrísimo ¿Cómo se los baja Todos los peces? No sé Por qué le cambian De color A un color más opaco Pensé que era Mi pantalla La música La música también está Uf 10 de 10 Pero está tranquilo El men Ala no Dale esa fobia Dale A ver A ver No creo que me lo pongan A Toji Para que sea devorado De la manera más patética Posible Y así es No fui así De un golpe Se lo noqueó De un golpe Se lo noqueó Dale Dale Toji Dale Vamos 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 Toji Vamos Tojicito Aunque claro Entre Toji Goyo Goyo Yo prefiero Goyo Como personaje Pero Toji No me desagrada Uh Uh Oh Wow Wow En qué momento Llegó tan rápido Men Oh Oh Dale Duro Contra el muro Oh Lo es Lo está humillando Lo está humillando Ese chico Es como que Uno de tu clan Pero un miembro Viejo de tu clan Mira Cómo no se esquiva Weón Oh Buena cara Ah Bueno Oh Mask Spiritu Es el mismo Sí 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 puede Sí puede Nanami Creen Él Dale No pierda La fe El tipo Está mamado What Está forjando Algo Que la Yuk No juguetona ¿Qué? ¿Que la nube juguetona? Y a ver Los afiló Claro Lo estaba Estaba arreglándolo Estaba como que Transformando El Dos nunchakos Sí Sí Vas a perder Sí 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 Te han humillado De la manera más patética Para que veas Claro Toji No tenía energía Dudo mucho Que puedas hacer eso No sé Pero ahorita Tengo otra fe A Toji Con los pies Claro 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 Los fotogramas Claro Eso le convenía Que huele El viejo Podía hacer algo Oh Todavía Oh Lo agarró De saco de Fox Igual que el otro Me da pena el otro Pero a este sí Con ganas Terminó su dominio Pero Qué crack Sí Para que veas Y sin energía Maldita Al igual que tú Sí 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 Se esforzó muchísimo No Sé Claro Puede pelear Contra ellos Men Lo A la mierda Como es Como su juguete El pobre pulpo Pobre no Pobre De pobre no tiene nada Uff Qué tal Uff Cómo impone El El Toji Y hay que recordar Una y otra Vez Que el tipo No tiene Energía Maldita Se sabe Defender A sí Mismo O sea Tiene mucha Fuerza Tiene mucha Habilidad ¿Qué? ¿En qué momento Lo tumbó? Para que veas Sí Más rápido Que su cuna Me estás cagando Amigos Salgan de ahí Salgan de ahí Salgan de ahí Es una maldición De grado especial Aún se reencarnarán ¿Se pueden Reencarnar? ¡Ah! Gouyo Por lo poco Que sabemos Si es fuerte Solo que Gouyo Dije Gouyo No Oh 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 Men El tipo El rápido ¿Cómo Carajos? ¿Qué? ¿En qué momento Hizo eso? Ay Huevón Lo quemaron Hasta más no poder What ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Papi ¿Qué pasó? ¿Se te hizo agüita? Con su cuna No puede Eso que Lo desvivieron Al viejo Men No era necesario Que se vaya a atacar Podía haberse Largado Que lo van a hacer Tragar Tremendo De al Al La miércoles Ah Que 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 Solo un hito No más Uf Las sombras Bro Las sombras ¿Los desvivió? ¿Lo desvivió? Le valió verga Matar a las dos chicas Pero Yo hablaba De comer Un dedo Al día Y tardar Veinte días En terminarlo Si se come Diez dedos A la vez No tendrá Tiempo Para adaptarse ¿Cuántos dedos Ha comido? ¿Qué es eso? ¿Un sello? ¿En serio? ¿Qué? Pensé que le tenía miedo A su cuna ¿Lo quiere despertar A su cuna? No sé No sé por qué Pensaba Que le tenía miedo Si Si con Maito Majito No Si con Majito Tranquilito No más Esa No sé No sé Me está Sorprendido Más Lo de Toji Cómo Vivieron Al viejo O Nanami ¿Qué? ¿Qué? ¿Se salvaron? ¿Se salvaron? ¿Cómo se salvaron? ¿Qué? Están por acá Están por acá Se fueron Se fueron Para allá Otra sorpresa Le pucharon El brazo Ya sé Quién es El que le pucha El brazo Para que le metes Diez dedos A ese huevón Ya valiste Verga Para quitarme Tus sucias Mandas Mandas Manos No No Ah Le arrugan Arrugan Así Así Ahí está El temor De que da Movimiento De ambos Pueden ser Causa de muerte Ambos bandos Pueden ser Causa de muerte A los tres Se le hizo Ahí Cahuita el potito Ay 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 Si es Su cuna Su cuna Como que tal Valieron Valieron Ya valieron 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 Amigos No juegues Con fuego O sea Su poder Es casi O sea Como fuego Ah El fuego El fuego El de Yogo Y se curó ¿Qué vas a hacer ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo? A ver A ver Iba a decir El viejo Si el viejo Está muerto Ahí Todo quemadito Están O sea Están con miedo Y con Total razón Con una sutura En la frente Y vestido Con una sotana No sé Si me la desvive Ahorita Por favor Mat Es su cuna No te va a hacer caso A su cuna Le vale madre Es eso Nanami ¿También estará bien? Ahorita que me pregunto Maki ¿También? O sea Les dio de lleno El fuego Demasiado Se lo puede bailar En un 2x3 Solía de ser mi amigo Nos peleamos Si no nos hemos visto Desde entonces Bueno Las cuidó ¿No? Las salvó Siento que Esa línea Es el corte Que va a tener la chica Bueno Él se lo buscó Pero creo que Es bueno No estoy entendiendo Nada Ah claro 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 Ajá Él no es este Ghetto Amén Al Yogo Lo dejó frío Tengo miedo Porque con su cuna De su cuna No me puedo fiar No No levanté la cabeza 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 No es que no tienen Que hacer ahorita Si se quieren escapar No van a poder Oh my god Me asustó Te dije que no levanté la cabeza Te dije que no levanté la cabeza Te dije que no le pidieras algo Su cuna no es alguien que te va a ayudar A la miércoles ¿Cómo carajo Las está matando? ¿Qué? Con la vista Ya está Oh Men Qué mierda No Ah mira Le sabe Le sabe Le sabe ¿Cómo carajo Es que se Espera Espera A ver Según Su cuna es alguien Sé que es viejo Pero como Sabe Que es un teléfono Que ha podido vivir Por generaciones Si no Le sabe La tecnología Más a decir Su cuna Puede curar Las personas Las armas Figuradas por la Transfiguración Inactiva De Maejito No pueden Salvarse Claro Como 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 Voto vinculante Una promesa Algo así No No te puedes Escapar Esa huevada No puedes huir Uy la música Men Es que De la tensión ¿Qué va a pasar? Tengo mi plan ¿Qué? Cuy Ya no Valió Ya Yoga Valió Ver Valió Ver Por darte Malota Yoga Valiste Ya Exacto Por uno ¿Qué va a pasar? ¿Qué trato? ¿Van a pelear? Ay no ¿Qué va a pasar amigos? Nanami Quedó Quemadito El viejito También Vaki También Y el tan Se volvió Se fue de avance Este arco Con las matanzas Después del opening Después del ending Mejor dicho Veré si hay escenas Postcreditos Y si no Mi opinión Lo que acabamos de ver Aquí ha sido Como Dios mío Que despleje La animación Si Para mí A mí me gustó La animación Si hay alguien Que no le haya gustado Por favor Por favor La animación Está impecable Para mí Para mi animación Dibujo La escena de Toji O sea La primera parte Que la de Toji Brutal Toji demostrando Que es un crack Sacando O sea Ya saben Lo que La entrepierna Diciendo Aquí mando yo No tengo energía Maldita Porque se le va a hacer A puro puño limpio A puro A puro En un chaco O cosas afiladas Te puedo desvivir Se dan cuenta Que el personaje O este tipo Es mamado Y el viejo Dice que es un alma Más que un alma Creo que es él De verdad Porque el tipo Se apoderó Del cuerpo Del nieto De esta anciana Y Y O sea No es que No esté pensando Está pensando Está actuando Está haciendo Lo que él quiere O sea Vieron la cara De satisfacción A él le gusta Pelear Le gusta meter Golpe tras golpe Y me encantó La parte de Toji Y a la segunda parte De la de Sukuna Sukuna ha despertado Le han metido Los diez dedos A nuestro queridísimo Itadori Pobre Itadori Todo ahí Tiradito Y ya En las últimas Y le meten Diez dedos Bueno Le habían dado Un dedo Nada más Pero lo tiene Joey Le embute todo O sea No amigo Tranquilo Es Sukuna Es que Yo Yo no entendí Porque las tipas Le pidieron algo Sabiendo cómo es Sukuna A Sukuna No le pidas Solo di Te voy a servir Para toda la vida Y ya está No le digas Por favor Ayúdame Por favor Haz esto Él no recibe órdenes Creo que si le hubiera dicho Mira Puedo hacerte de ayuda Yo te puedo dar aquí Como tal 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 Para que tú hagas esto Y desvivas a ciertos personajes Y listo Hasta ahí nomás Es lo único Que podrías haber hecho Pero no decirle Por favor Ayúdame Yo Ayúdame Sukuna Somos Somos partners Don No Eso no iba a pasar Y las Y las desviviciones De las dos Brutales La primera Si me dio Como que Me espantó Porque dije Sabía que en cualquier momento Iban a caer Las iban a Des Desvivir Yo lo sabía La música Te lo juzgaría El momento también Y Como Sucede El corte así De golpe Y yo Ay caramba Ay Me asustaste Y la segunda Ella es más Más sádica Es mucho más sádica La hace como Rebanaditas Y no sé Como funciona La técnica De Sukuna O sea Es fuerte Por lo poco Que sabemos Es un men fuerte Por eso lo han tenido Sellado No sé si sellado O ya No sellado Sino que Esta Maldición Entre comillas Porque por lo poco Que se nos maldición Llamamos maldición Se que no maldición Esta maldición Ha podido vivir Por mucho tiempo Pasando su Pasando su poder O pasando su ser En diferentes objetos Malditos Ya Y para hacer eso Se necesita una gran cantidad De fuerza Una gran cantidad De energía Espiritual La cosa es ¿Cuál es su poder? O sea Él no hace ningún movimiento Y hace tajos No hace ningún Puto movimiento O no hace algún tipo De dominio Y hace tajos Seguramente Muchos años más adelante Me van a explicar Cómo funciona el poder Pero es que O sea Con solo la mirada Hace pic corte Y adiós Y a Yogo Lo dejó Lo dejó al lado A Goyo Se agacha Y a ver También Sukuna Sale y dice A ver ¿Qué está pasando aquí? Arrodíllense Por favor Qué clase de respeto Es que me miren De tú a tú Parado No Arrodíllense Y Sukuna Le rebana la cabeza Y esa Y esa escena También me Me dejó Estúpido No sé Cómo Cómo es Que activa su poder O cuáles son los poderes De Sukuna Para ser exactos Y Este capítulo Ha sido brutal Ha sido buenísimo Hemos tenido Tres desdivisiones O A ver Cinco Probablemente La primera No sé A ver No sé si Toji Podría haber hecho algo O podría haberle Hecho frente A Yogo Porque justo Cuando Toji Saca de escena A Megumi Aparece Yogo Y desvive a los tres A Nanami A Maki Y a Y a Nobito Nobito El de las El de los FPS A ver Nobito Incineradísimo O sea No tiene nada que hacer El pobre ya Ya ni va a poder hablar O sea No No va a tener cabida Pero justo cuando Le iba a rematar O sea Igual si me queda la duda Porque justo cuando Le iba a rematar Es que siente a Sukuna Eso es lo que Es lo que Es lo que Puede Como que Seguir Puede Puede Así Mínima 1% de posibilidad Puede que siga vivo Los otros dos también No hablo mucho De la parte de Toji Pero es que No hay nada más Que hablar Que Toji De verdad Ha sido su Ha sido su Momentazo Ha sido la Hace una escenaza Como lo esquiva Si energía maldita Como le pega Como al final O sea En este Golpe final Le mete Como Como Una serie De puñetazos Amigo mío Que lo disfruté Lo disfruté Y dato ahí No dato Sino algo Que si quiero destacar Destacar Es algo muy importante Es la relación Que tienen estas maldiciones Yogo le dice O sea Tiene palabras bonitas Para Dagon Le dice que Así no sean humanos Tienen la posibilidad De reencarnar Y si se siente Que hay una Familiaridad Entre ellos Hay una conexión Hay una relación bonita Pero amigos Son Son Maldiciones Son unos desgraciados Viven gente Porque si Porque les plazca Porque les place Entiendo Entiendo que quieran Vivir en un mundo Donde pues Ellos convivan mejor Sin que Goyo Este por ahí Desviviéndolos Bajándoseles uno a uno Pero tampoco La solución es Cercenar cabezas ¿Sabes? No No es la solución Igual es bonito Es bonito ese Ese momento Que igual ya nos Los han venido Mostrando a lo largo De los episodios Y en la anterior Temporada Solo quería Recordar Y de ahí en más Al capítulo Le voy a poner un 9 y 10 O un 10 y 10 O sea 9 y 10 Porque no hay algo Que así Que ya me lleve Un punto máximo De De exit Asado amigos Pero 9 y 10 Está bien Capítulo redondo Para mí Y vuelvo a repetir Agradecer a los animadores Dales mapa Dales cariño Dales amor Dales comprensión Amor Ternura Todo Todo Dales todo lo bonito A los animadores Que se están esforzando mucho Por lo que estamos viendo Se están esforzando bastante Y tú lo menos Tú lo menos que puedes hacer ahorita Mi querido Estudio de animación Llamado mapa Es darles O brindarles Todo eso Con algo económico Algo emocional Y también Sus respectivos Descansos De explotarlos Como salvajes Por favor Lo que están haciendo Es un trabajo Un trabajo De otro mundo Un trabajo Así altísimo Para mí Como repito Si hay alguien Que no le gusta la animación Hágase ver Sí, sí, sí Sí Yo tengo Yo solo tengo La opinión correcta Puta Se acuerda Mentira Último Lo último de Europa Pero De verdad Es Lo que yo he visto Si me ha gustado Seguramente Van a ver Va a haber gente Que dirán No Estamos animados Miren este frame Miren Ya Lo que aquí Es importante Es que a mí Me guste Y punto Ok muchachos Si les gustó Mandete arriba Suscríbanse Comparten Y yo me inspiré Con la frase más conocida De este y todos los videos Si en el cine No te gusta mirar De este canal Te tienes que retirar Así que Corte